... bastante vistoso con la leyenda líder de la Montaña Marta, todas desde las tres colores de Guanajuato Rodríguez Perotos. El color número 13, Miguel Arroyo Rosales de la Alcón de Guamantla, que es el doctor Germán Tínez, la presidenta municipal de Morelia, y el licenciado Gustavo Álvarez, al lado director de Estrella.